Jazmín Altagracia Brito Martínez visitó esta planta televisora para hacer una denuncia. Según ella fue maltratada y golpeada por un agente de la Policía Nacional conociendo en esta ciudad a quien identifica como Jorge Reynoso. Vengo bajando trajo 6 veces y él me manda a donde capturar el jefe de esta novena y el jefe de esta novena y el jefe de esta novena también. Y en la vida de la cumprimenta de que quieran pedir en el mar que son los niños así, los niños así, por la vida. Ahí me posaron, me callaron, me ponciéndolo, preocupándole a mi hijo de su cuerpo. Y ahí bajamos y el jefe tiene que estar en la cumprimenta como todo el jefe que yo me dieron. Brito dijo que los roces con el uniformado obedecen a que uno de sus hijos vendía drogas y salió del negocio. Eso hace mucho, cuando el hijo de mi hijo de mi hijo me da patrón, me da patrón, me da patrón, me da patrón. Pero el hijo de mi hijo trabaja con el jefe. Tiene que ser por eso que no hace tanta maldad, porque no hay gente de los cargüayos. Si va a la vela en la nueva, en la capilla arriba, tiene un sangre, le deja ir a la gente con drogas, cuando le dan 500, cuando le dan 200, lo deja a 10. Entonces la gente de su sitio ya se va a ir a novena y no puede hacer esa novena. Lo único que yo le pido ahí es que me pague su mente. Y no dicen que mi mañana, mi pasado mañana, que yo vine, pero que lo quiero hoy. Que a yo, todo ahí, que a yo mi barrio de mi esposa ahí. Que me pasó mi caso de Dios.